La Sala Tarazona Foto, ubicada en la Virgen del Río, acoge una nueva exposición. Se trata de una muestra de pintura con cuadros del artista local José Miguel Martínez. Lleva por título Desde el alma y aparecen paisajes de Tarazona y otras ciudades, retratos, hadas y duendes, entre otras cosas. Son sólo algunos de los temas que aparecen reflejados en esta muestra que se puede visitar hasta el próximo 29 de septiembre en los siguientes horarios, los viernes y sábados de 6 y media a 8 y media de la tarde y los domingos por las mañanas de 12 a 2. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.